Y un enemigo de la vida, señor Kate Poyano, señor por decir algo, ha dejado de recibir un homenaje público. Y eso a todos los amigos de la vida nos debería alegrar. Y estoy seguro que a todas sus señorías les alegra. Y a quien no le alegre, le tengo que citar a Pablo Neruda, que también viene a cuento con esta proposición que estamos hoy discutiendo. Señorías, podrán ustedes cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Muchísimas gracias.